Hace poco, más de una semana, las fanáticas de Joa Mila se estremecieron al enterarse del quiebro amoroso entre Camila Reca Barren y Joaquín Méndez. Y cómo no, si fueron una de las parejas más queridas del reality show, volverías con tu ex de Mega. ¿Quién se iba a imaginar que la sólida relación que formaron estos ex Chicos Realities iba a acabar tan pronto? Y es que tras la salida del encierro decidieron iniciar una vida juntos y hasta se transformaron en youtubers creando su propio canal, Joa Mila. ¡Aquí estamos otra vez! Bienvenido a toda la gente. Besos para todos. Espero que estén muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué les queremos decir? ¡Yo, yo, yo! ¡Carmencita! ¡Un besito para ti! ¿Todavía sigo con tu hijo? Todos sabemos que no existe una receta definida para curar las penas de amor. Pero cada uno tiene sus métodos para arreglárselas y esta ex Miss Chile lo sabe. Un grupo de amigos que somos muy afiatados. La pasamos muy bien juntos, nos cuidamos. Entonces, y una amistad rica porque ellos van y comparten con mi hija en el día, en la noche igual salimos. Me encanta el carrete, siempre lo he dicho y siempre salió mucho. Solo que con Juanjo no le gustaba mucho y entonces ya hacíamos excepción y carreteamos más en casa. Por su parte, Joaquín Méndez ha mostrado en sus redes sociales un poco más retraído o tras el quiebre. De hecho, teníamos discusiones porque él era súper sensible y yo no tanto. Entonces, yo ya lloré, pero lloré en mi pieza, así como muy oculta y él quizá ahora la está pasando mal. Como no hemos sabido mucho del panelista del matinal de Mega, fuimos en su búsqueda, pero no le dimos ni la sombra. Así que le preguntamos a alguno de sus colegas cómo se encuentra el trasandino tras este quiebre. Yo por lo menos no lo he escuchado. Yo creo que esos comentarios él los hace con sus padres, con su gente más joven. No, no, yo no intervengo en ese tipo de cosas. Y no me corresponde a mí hablar. Un término del amor que se vivió hace tres meses, pero que recién dieron a conocer hace una semana. El motivo, la expareja seguía viviendo juntas. Continuarán habitando bajo el mismo techo. No, no, hemos conversado para que se viva bien el duelo. Puede que esté mal, porque el que cambió mucho acá, como la forma de vivir es él, porque se fue a vivir solo. Con nosotros nos acompañamos mucho, pero espero que le salga todo bien y no lo quiero ver triste para nada. Ojalá que pronto ya se organice con el tema de su cambio de casa, con los muebles, porque cuesta empezar de cero y de la nada. Más el que en Argentina vivía con los papás. Pero sé que va a salir adelante y sé que un hombre es feliz. Hoy Joaquín se independizó contando, entre otros, con el apoyo de su compañera de mucho gusto, Daniela Castro. Bien, lo estoy viviendo con datos gastronómicos. Con ella, eso, con la olla, le di tips. Ya. De qué olla es comprarse, está buscando vasos, está armando su casa como cualquier hombre joven. Como vemos, chiquillas, en esta historia cada quien siguió su propio camino. Y tú, ¿cómo vives el duelo tras el término de una relación? Oye, qué heavy, como también ahora, Osvaldo, a través de las redes sociales, uno también puede irle tomando el pulso a la forma como están viviendo el duelo una pareja. Porque uno postea fotos más contentos, el otro más retraído. Es que yo creo que viene como la etapa cuando uno termina, digamos. Todos hemos terminado con una buena relación, pero cuando uno termina con una pareja, como que después de terminar, viene como la etapa reflexiva. Primero viene una etapa como, uh, soy soltado de nuevo, quiero salir. Pero después, de todo ese carrete, viene como una etapa reflexiva donde uno se pone más reflexivo. Donde uno entiende que está solo. Los domingos de la tarde son tristes, son tristes solos. ¿Lo han vivido solos los domingos de la tarde? Ay, Dios. Son tristes. Y cuando llueve es peor, dan ganas de llorar. ¿El invierno? Uno que hace, a mí me pasó. Yo cuando terminé mi última relación, me acuerdo que subía videos tocando la guitarra. Ah, canciones de John Legend, así como, en esa ola. Y como que después dije, eso no es posible. Igual uno vive ese momento y está bien vivirlo, está bien llorar. Es súper bueno llorar, porque sana. Cuando uno llora como que se relaja, ¿no? Y también es bonito vivir la pena. Eso es súper importante y lo aprendí con la película intensamente. Que la pena hay que vivirla. No solamente la euforia. La pena es que... Oye, y Daniela, la chef Castro, ¿no? Sí. Daniela Castro le está ayudando a construir. ¿Le paso tips? ¿Qué bueno? ¿Le construye la cocina o le construye algo más? No, tiene una relación que sí hace mucho tiempo, pero claramente le está dando tips, porque es difícil, o sea, él quiere aprender a cocinar, hacer sus cosas. Y también se puede vivir en el fondo la separación, como consentimiento de liberación. A veces como cuando uno tiene una relación, como que siente que se ha gastado un peso encima. Puede ser que, bueno, obviamente que sufras y todo, pero que en un principio tú digas, ¡ay, qué maravilla! Y que no te metas el domingo en tu cama y digas, ¡ay, mi cama solita! Hay momentos difíciles, ¿cierto? Que puedes llorar, pero también hay otros momentos que dices, ¡ay, qué rico estar solo! Pero es que también tiene que ver con las personalidades, porque la Camila decía en la nota, la Camila es buena, le gusta salir a bailar, por ejemplo. Y claro, con Joaquín, que no le gusta salir tanto de noche, no es tan bueno para carretear, o sea, ya mejor hagamos algo en la casa. Y en la casa no baila, igual que en un disco. Entonces la Camila en el fondo aprovechó a reencontrarse con todas esas cosas que a él le gustaba hacer y que se había postergado un poquito en pro de compartir más tiempo con Joaquín. Por eso que es uno de la Camila como con más lugares de fiesta, qué sé yo. Y a Joaquín como, claro, con estas fotos como mirando a la luna, mirando al cielo. Igual le ponen un poco de color, Joaquín, así yo cacho que como va a dar su poco de pena. Yo creo que la venga un poquito, debe ser difícil, es difícil de hecho ir a vivirse solo por primera vez, en el caso de que está fuera de su país, termina su relación. Pero también acá el duelo de una separación física, la separación amorosa, ya llevan, ya pasó hace tres meses. Entonces ese duelo como que ya se vino.